Estamos organizando una cena, nosotros es el segundo año que lo estamos haciendo. Por supuesto que todas las instituciones necesitan el apoyo del pueblo y de las olas aledañas. Así que bueno, estamos organizando esta cena con el grupo Sensación, que hay mucha gente que lo sigue. Bueno, va a ser el sábado a las 21.30 horas, en la Sala Margaret. La Sala Margaret, te paso el menú, de entrada va a haber empanadas, salamines, pan, el plato principal muslo relleno y ensalada mixta y de postre helado. El valor de la tarjeta va a ser 100 pesos para los mayores, 60 los menores y 30 los infantiles. Bien, y seguramente tendrán algún teléfono donde la gente de la zona de influencia pueda contactarse para encargar las tarjetas, ¿no? Sí, seguro. Carina lo va a pasar. 15-506-206, si no al 15-593-494 y si no al 15-599-588. O cualquier integrante del Instituto Bipatria, la gente ya nos conoce, así que cualquiera de los bailarines tienen tarjetas para aprender. Bueno, esta cena es a beneficio. ¿El instituto qué actividades está realizando actualmente? ¿Están viajando? Estamos viajando, sí. Casi todos los fines de semana tenemos actividades. El último festival competitivo que viajamos es a la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Bueno, nos ha ido bien, hemos traído unos 11 premios en todos los rubros que llevamos. Próximamente tenemos en San Jeronimo Norte, en el 14 de septiembre, también ahí hay competencia y tenemos que defender la copa que hemos traído el año pasado. Así que es importante. Por supuesto que todo eso conlleva gastos, traslados, tráfico colectivo, lo que sea. Y por supuesto renovar siempre un poquito el vestuario también, que también tiene su costo. Así que bueno, todos los jóvenes están renovando vestuario también, preparándonos para la próxima competencia. Y esto sirve un poquito para ir manejándonos y solventando esos gastos. ¿Cuántas personas integran lo que es el ballet más estable? Y bueno, ahora los jóvenes son 6 parejas, también los grandes, en categoría especial o adulto, como les llaman, también somos 6, 7 parejas. Pero lo que pasa es que por ahí varía, por ahí hay un poquito más, por ahí hay menos. Y también están los chicos, ¿no? Que tenemos las filiales, tanto Matilde como Desvió Arejón, que son importantes. Y bueno, es todo un solo grupo, todo el Instituto Mi Patria. Bueno, cuando se los ve en escena, se ve cómo valoran esta tradición, cómo les gusta el baile. Mucha gente adulta participando, teniendo su espacio para expresarse. Sí, eso es lo que charlamos siempre, que cada vez que vamos a una nueva competencia, estos últimos festivales que hemos oído en Buenos Aires o en otras provincias, nos damos cuenta que la categoría adulto o especial, como les llaman, ha crecido impresionantemente. Además, verlos bailar, cómo bailan, cómo disfrutan. Cuando comenzamos con esta categoría, éramos muy pocas parejas, muy contadas. Hoy en día, todas las escuelas tienen ya formado su grupo de adultos. Es impresionante. La verdad que es lindo de ver, como la gente de Mar del Plata en Rojas, 72 años, 76 él, y se llevaron el aplauso de toda la gente porque hicieron un balsecito criollo impresionante con esa edad y lo disfrutan arriba de la escena. Bueno, y ustedes también merecedores de muchos logros. Sí, sí, por suerte sí. Uno lo hace con amor, porque trabajamos así, poniendo el lomo, como se le dice, y queriendo lo que uno hace. Y bueno, los frutos están también. Por supuesto, agradeciendo siempre a los profesores, ¿no es cierto?, que nos preparan para eso. Sin olvidarnos del profesor Juan, que está un boquitito hacia un lado, con problemas de salud, el director. Pero bueno, Darío y Mariela son los que ahora encabezan un poquito el grupo. Así que nosotros, por supuesto, eternamente agradecidos a ellos, que hemos aprendido un montón. Gracias.